...nombre muy asociable a Alfonso Reyes, doctor también en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde Alfonso va a dar algunos crucillos, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de más de una veintena de libros sobre Alfonso Reyes. Alberto, ya no te llevo la cuenta, pero ¿cuántos son? 27. Un experto en el tema. Entre los más recientes, Alfonso Reyes y la inteligencia michoacana, Árbol de la Vida, Alfonso Reyes y la inteligencia poblana, Caminos de Alfonso Reyes, recientemente ha editado un texto también de Carlos Pellicer sobre su viaje a Tierra Santa, en fin, un trabajador incansable sobre la literatura mexicana. Y parece ser que también pronto vas a hacer la investigación sobre Reyes y lo de Región Montano. Sí, 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 sí. Qué barbaridad fue todo. Uno de los mejores conocedores del aspecto, le hemos pedido que nos hable del aspecto documental de la capilla, el valor de las 48 mil cartas y cerca de 120 mil páginas de mecanoscritos que tiene esta capilla. Alberto, por favor y gracias. Gracias a ti, me mezclé un poquito para no aburrir en cifras, un poco de literatura y bueno, este es mi texto. Distinguido público, distinguidos amigos, las hojas de papel sin la marca de fuego de su dueño y señor, son monjas amontonadas en algún rincón del despacho para popular, esperando a esa mano que le dé la impronta. La espera es como un acto de amor, algo desesperado y al mismo tiempo esperanzador. Por fin llega el coquetero. Cuando se consigue ese deseado y esperado momento, todo se transforma. El papel ya no es el mismo, cobra vida. Siente que alguien te toma la pluma dejará caer sobre ella una punta fina y delicada, un grafito que se desliza en su superficie y al recorrer hace lo que la imaginación y el talento del bueno de esa pluma, lápiz o bolígrafo, quiera. Poco a poco, lentamente, van apareciendo las letras, las palabras, las ideas. Hay un rito entre el papel y la mano, en la mano esa pluma lanza. Es lo más hierático y consagrado por el hombre que lo alejó del Estado incivilizado, para ingresar paulatinamente, más inmeninguar el paso a la edad de oro. Y si esa pluma cae sobre esa hoja en blanco de la mano de Alfonso Reyes, el acto es sagrado, la consagración de la primavera, con perdón de extravencia. La lengua española tuvo la suerte de tener un hijo menor, dedicado en su honor, que fue el más audaz y el más sagaz, donde las palabras cobraron un brillo peregrino. El joven rey, en su época de escolar, tenía unos cuadernos donde daba cuenta de su afán por dejar sus ideas, por su implacable decisión de ser poeta, por el enigma de la vida, por la incógnita que dejaban los dioses furtivos o juguetones, por lo que le pedía, podía señalar, el oráculo de Carliasco. En agenda se hacía resúmenes de las clases que recibía, y sus anotaciones personalísimas de cuando leía. Y en esta temprana edad, las cartas fueron el mejor medio para dejar reflejada su alma. En esta época, casi todo escribía a mano, con tinta negra, y su firma ya empezaba a tener la forma definitiva que hoy conocemos. Era un joven con novia y toda la cosa, pero aún se ponía a pintarrajear esas libretitas y hacer lindas libritas y dibujos. Gusto los dos, que nunca los abandonó. Uno de los primeros documentos que escribió en máquinas de escribir fue su tesis de licenciatura, teoría de la sanción. Y de aquí en adelante, después de la muerte de su padre, de recibirse de abogado, casado, y a punto de hacer el primer viaje que lo llevó a otro continente, su vida la consagró a pensar y a dejar sus ideas en libros y proyectos. Porque, como él mismo lo dijo, los libros no son más que el depósito de las experiencias y los pensamientos de los hombres en esta larga investigación que es la vida. Ellos conservan el registro de todas las conquistas humanas. En este primer viaje al otro lado del mar Océano, llevaba en su equipaje algunos libros de la biblioteca de su padre, de la que ya estaba formando, y su pequeño archivo. En 1913, Alfonso Reyes tenía 24 años, un libro, un hijo, y ya había ablandado varios árboles. En su estancia europea, los libros que escribió se multiplicaron y su archivo creció y creció. Hombre muy ordenado. Empezó a clasificar lo que tenía de acuerdo con lo que la vida le estaba marcando. Cuidó su correspondencia y sus manuscritos. Empezó a dar continuidad a su diario. Gustó y tombró algunas rarezas bibliográficas. Recibió en donación manuscritos y cartas autógrafas. Y acaso en estos años empezó una colección de tarjetas postales que aquí se conservan y son verdaderamente un tesoro. Más tarde, la correspondencia la pidió en personal y diplomática. Fueron los años en que tuvo el cuidado de buscar un buen papel y buscar esa pluma que le daba toquecitos en el corazón. La Waterman. El estatus diplomático lo obligó a tener una papelería muy cuidada. Era el nombre de México el que siempre cuidaba. Era el momento de defender y ser peonero por México. En los papeles de los años que Alfonso Reyes fue representante de México, encontrarán los puestos que ocupó, los países donde fue representante y en los foros internacionales donde asistió y se acreditó. Si los años europeos fueron fecundos, los sudamericanos no fueron negros. La actividad de Reyes era agotadora. Los diarios que ahora sí estaban casi al día, dan cuenta de esa actividad personal, diplomática e intelectual. Los libros adquiridos y obsequiados no podían ser trasladados siempre a sus misiones diplomáticas. Varias decenas de cajones los enviaba a la casa de su madre, mientras vivió, después a los familiares cercanos. El archivo asimismo iba en aumento. La correspondencia diplomática ahora tenía otra sección. Los papeles reservados y confidenciales de los asuntos políticos más delicados que atendió con eficacia y patriotismo como representante de México. Cuando llegó a este país para vivir definitivamente, tenía 49 años cumplidos. Era el tiempo de tener una casa y un lugar para su biblioteca y sus papeles. Pronto se hizo realidad ese anhelo tan acariciado y junto a él, la casa de su hijo Alfonsito. A partir de 1939, con lo que tuvo, porque hubo muchas pérdidas, tanto de libros como de papeles, creó este espacio vital, sagrado, misterioso por las realidades que le acompañaban, templo del saber y del conocimiento, para refugiarse en lo que le dedicó el resto de su vida. Hacer una obra creadora que tanto engruyece a los mexicanos. Crear y cuidar las instituciones, el Colegio de México, el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, la Universidad Nacional Autónoma de México. Dos instituciones que son orgullo de la ciencia mexicana y parangón sin igual de la colaboración de científicos mexicanos y españoles. Los institutos hoy llamados de investigaciones biomédicas y el de química. Y hacer esa obra tan vasta, tan rica, tan original, donde todo lo que abordó lo hizo con elegancia y en varias materias fue un adelantado. Estudiosos como el autor de La Paidea, dejó sentir sobre el mexicano palabras de admiración y de reconocimiento por sus estudios griegos. La época mexicana de Alfonso Reyes, 20 años muy fecundos, es una odisea para la ciencia y la cultura mexicanas. Contribuyó con todo lo que pudo. Peleó en todo lo que fue necesario hacerlo. Escribió páginas sobre la ciencia y la cultura para señalar, por enésima vez, que sólo con ésta se construye un país. La política y los políticos tienen sus momentos, pero pasan. Sin embargo, el propio Reyes reconoció sus más altas virtudes. Nuestro ideal político, dijo, consiste en igualar hacia arriba, no hacia abajo. Y la política en su más alta función tiene que velar por la preparación del porvenir. Por eso, alguna vez decidió don Alfonso que México fuera una Atenas. Para constatarlo, aquí en este hermoso lugar, lleno de luz, están las fuentes primarias al alcance de los que quieran saber cómo se fueron construyendo esos cimientos y las noches de desvelos, no sólo las de él, sino las de la inteligencia mexicana. En la Capilla Alfonsina tenemos pues el llegado de uno de los hombres más acreditados del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Aquí se encuentra su correspondencia particular y diplomática, su diario, sus padernos juveniles, sus manuscritos, su colección de tarjetas postales, sus reportes periodísticos, los documentos que reunió en Europa y en América. Ante esta vastedad de información, sólo queda la paciencia y el cariño del investigador para darle vida a esos papeles que se encuentran también resguardados en esta capilla, gracias a su primera directora, la maestra Alicia Reyes, y a quien hoy ocupa la dirección, el doctor Javier Garciadiego. También a los que han apoyado con profesionalismo excepcional esta casa mexicana. Ayer, Maricela y Tono, hoy los hermanos Mejía Muniz, Gustavo, Abraham. A ellos hay que agradecerles que todo el acervo esté casi digitalizado. Y hay casi tres, casi un montón de expedientes ya, mi local es la cantidad, más de tres mil o cuatro mil expedientes y un total de no sé cuántos miles de documentos. Pero eso lo han hecho con mucho fervor estos compañeros que realmente merecen nuestro reconocimiento. Pero también hay una prueba concreta de la existencia de este archivo, utilizando una expresión de nuestro querido Luis Tardosa y Álvaro. El propio Reyes creó una colección que se llama Archivo de Alfonso Reyes. El conjunto es una rareza, 24 pequeñas piezas bien escogidas de apenas medio centenar de páginas y con un pequeño tiro que los pagó con sus propios recursos y dividió en series. Los cítulos de algunos de ellos se encuentran y son elocuentes. El primero que data de 1937 publicado en Buenos Aires el Servicio Diplomático Militario. El último publicado en el año de su fallecimiento Geógrafos del Mundo Antiguo México 1959 y en este archivo apareció un trabajo de Manuel García Blanco el escritor mexicano Alfonso Reyes y una mundo. No es ocioso señalar sino dar cuenta de la riqueza que hay en los archivos alfoncinos. Hay varios documentos de su relación con premios Nobel. Cito algunos. Gabriela Mistral, premio Nobel de literatura quien para ella la mejor imagen del hombre americano era su amigo Alfonso Reyes. Juan Ramón Jiménez otro nobre otro amigo que hicieron una revista en España y una edición de libros que muestra la pasión por el arte editorial y de dar a conocer nuevos talentos tanto de España como de México. La revista y los libros llevaban el sello de índice. Después de la muerte de Reyes amigos suyos recibieron ese galardón y aquí hay testimonios de su relación Miguel Ángel Asturias Pablo Neruda Vicente Alexander y dos mexicanos que restan bueno son tres pero dos mexicanos amigos de don Alfonso que recibieron premio Nobel Alfonso García Robles premio Nobel de la paz y Octavio Paz premio Nobel de literatura. Entre los estudiosos de Reyes en varias disciplinas la biblioteca y el archivo era y es un obligado lugar para la consulta y aquí estuvieron antes y después de la muerte del autor de la junta de Sommer investigadores de dos o tres continentes y el resultado de esas investigaciones se encuentran en los estantes de la biblioteca de esta capilla Alfonsina. Aquí también se encuentran mis trabajos. Hace más de 20 años conocí por primera vez la capilla Alfonsina. Había publicado mi primer libro sobre el oriundo de Monterrey Nuevo León Alfonso Reyes y el llanto de España en Buenos Aires. Empezaba a organizar lo que denominé fondo antiguo del archivo histórico del Colegio de México y cada día me sorprendía más y más la correspondencia de don Alfonso por su extraordinaria capacidad de anunciador y de hombre con visión para continuar una feria que inició como presidente de la Casa de España y después del Colegio de México. Así inicié una de las aventuras más impresionantes e importantes de mi vida en dar la correspondencia o parte de su correspondencia reuniendo los dos fondos los de la capilla y los del Colegio de México y salieron correspondencias con Cosegados Daniel José Villegas Hilo Zavala María Zambrano Luis Cernura Jesús Silva Gerso los hermanos Méndez Plantarte Agustín Villarles Carlos entre otros Los acervos que se encuentran en este repositorio y con el auxilio de otros salieron mis dos tesis doctorales Alfonso Reyes y el nacimiento del Estado Nuevo Brasileño y Alfonso Reyes y la creación de su mundo americano Asimismo están otros libros que también han salido de los papeles que se resguardan con tanto sello y cariño en esta capilla alfoncina Alfonso Reyes y la inteligencia Michoacana hacia la universalidad de la ciencia y culturas mexicanas y árbol de la vida Alfonso Reyes y la inteligencia poblana No soy el único que se ha beneficiado de la riqueza documental que hay en este repositorio Hay muchos muchos más y algunos están aquí presentes en este acto tan emotivo Recordar a Alfonso Reyes es revivir su vida y su obra consagrada al bien de México y de la humanidad No en parte se ha dicho que es uno sino el mayor de nuestros grandes humanistas De ahí que como resuenan aún sus palabras a 80 años de la creación de esta capilla cuando advirtió Cuando la sociedad pierde su confianza en la cultura retrocede hacia la barbarie con la velocidad de la luz En otra ocasión escribió La cultura quiere alumbrar por igual a todos los hombres y este remarca todos los hombres llevan en sí el postulado político Por eso hoy repito y en seguro estoy que muchos lo hacemos y hacemos nuestras estas palabras de Alfonso Reyes La cultura debe ser popular y nadie enduerza mis palabras ni piense que he dicho demagógica Muchas gracias ¡Gracias!